Hola amigos periféricos, soy Socrax y esto es Una Navidad con Socrax Yo les voy a mostrar como es una navidad bien sexy Primero que nada, para tener una navidad bien sexy hay que estar sexy Y para estar sexy hay que darse una buena ducha No, mejor no, si los youtubers no se bañan Este es mi arbolito de navidad Acá tengo a mi papá Noel Y bueno acá voy a esperar a las 12 y voy a venir a buscar los regalos acá abajo A ver si papá Noel me trajo lo que le pedí Má, que se siente tener un hijo famoso? Uff, una tremenda emoción ¿Quién es el youtuber más sexy de la historia? Socrax, Socrax, mi hijo Después te pago Que se siente tener un hermano famoso? Ponte a trabajar boludo, no vamos a comer Bueno ahí voy loco, youtube está primero Y acá le preparé la comidita, una comidita, una comidita Acá la llevamos ¿Qué vamos a comer? Carne a la olla Puta madre tengo unas ganas de tirar unos puestos ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! No se siente tener un hermano ¡Eso es mío! ¡Para la olla! ¡Para la olla! Esto se ve bueno Esto es lo mejor que tengo Quiero algo bien fuerte Si, si, si Si, si, si ¿Plota fuerte? Si, aparte tiene la mano chiquita Tiene que tirar con algo chiquito Así que bueno vamos a la calle Dale vamos Mira loco, acá te voy a mostrar A ver, pero alejate porque esto ¿Plota fuerte? Si, si, ponete por ahí Por acá? Acá está bien? Si, si ahí Dale, vas a pensar este Que va a flotar fuerte, tengo una venta segura Listo No loco, esa explosión Y el chabón donde está? No, mira Quedo la caja nomás Yo este me lo compro Voy a ver si papá Noel me trajo mis regalos Y a mi Y a mi que me trajo Y a mi que me trajo papá Noel Nada Y a mi que me trajo Acá dulce Pero yo no Eh 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 Jejejeje Pero yo no me pedí esto No le llevo mi cartita No, no le llevo tu cartita ¿Dónde está mi regalo? Acá no veo mi regalo Voy a ver en el otro árbol Voy a ver en el otro árbol Acá tiene que estar mi regalo, si? No hay nada No hay nada No hay nada Eh loco, no te trajeron nada? Que? No, a mi no me trajo nada papá Noel a vos, si? Si? A mi si? Que te trajo? Yo me porté bien Yo me porté bien La mejor manera de terminar navidad Es con un sexy partido de basquet Nadie pasada loco Me puse mucha crema Eh pará Un triple Nadie pasada loco Ahí metete Qué es uno Cuidado por aquí Un saludo para la Mili de Riodavia Baby, esto es para ti Tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras tan humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Pero, pero, pero ¿Qué? Cambiále, cambiále Estamos más levante acá Madre Hehehehe